Este lunes, la administración Biden volverá a aplicar el programa de la era Trump llamado MPP o Protocolo de Protección a los Migrantes, algo que el presidente había desmontado poco después de su posesión como mandatario hasta que en agosto un juez federal dictaminó el restablecimiento de la política. Por eso la Casa Blanca aclaró que la decisión no es una voluntad presidencial. Estamos en una situación en la que estamos cumpliendo con un fallo judicial y eso es lo que trabajamos para implementar en este momento. Regresando a México, aseguran expertos, los migrantes podrían enfrentar violencias, secuestros y condiciones deplorables, mientras esperan en las ciudades de frontera mexicanas sus audiencias de la Corte. Y los activistas tienen más preocupaciones, como lo denuncia Nancy Flores. Sabemos que inclusive se han hecho estudios donde han visto que la probabilidad de que la implementación de este programa incluso reduce la posibilidad de que se consiga el asilo político y sin embargo incrementa la posibilidad de que esas personas sean víctimas de crímenes serios. Hablamos de asesinato, hablamos de violación, hablamos de peligros muy serios. Sin embargo, el nuevo acuerdo presenta novedades. En primer lugar, refuerza el cuidado de la salud de los migrantes. Por ejemplo, ofrecerá vacunas COVID-19 para quienes regresen a México. Además, las autoridades no retornarían a México a quienes sean considerados parte de la población vulnerable. Y tampoco serían retornados a México quienes temen por sus vidas y están amenazados. La Casa Blanca ha desafiado el fallo del juez y el asunto podría llegar hasta la Corte Suprema, algo que podría demorarse varios meses. Dejar a migrantes, personas increíblemente vulnerables, que están de hecho en muchos casos huyendo de sus países de origen por esas mismas razones, ¿verdad? Y es como diríamos dejarlos en la boca del lobo en un momento muy vulnerable. Así que esta política lo que hace es que niega un derecho humano muy esencial. Cualquier migrante del hemisferio occidental podría ser incluido dentro del renovado programa MPP. Al mismo tiempo, la administración de Biden adoptó pasos para de nuevo poner fin al programa, emitiendo un nuevo memorando de rescisión con la esperanza de que resuelva las preocupaciones legales de la Corte. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.